Hace tiempo, mucho tiempo yo quería arreglar una melodía para hacer una canción La sonrisa que a mí siempre me veía, de mis labios no salía, era grande mi dolor La sonrisa que a mí siempre me veía, de mis labios no salía, era grande mi dolor Pero siento que puedo cantar, en buenos y malos tiempos Y por eso no puedo callar, lo que me da sentimiento Y por eso no puedo callar, lo que me da sentimiento Cuando perdí mi compañero, mi compadre Rafael Aarón Cuando perdí mi compañero, mi compadre Rafael Aarón Perdí mi amigo más sincero, y mi hermano de corazón Perdí mi amigo más sincero, y mi hermano de corazón Perdí mi amigo más sincero, y mi hermano de corazón El cariño que hay en Gaira, tú sembraste con el paso de los años, buenos frutos se verán En la gente a la que tanto ayudaste, tú haces más que recordarte, y siempre te extrañarán Y tus hijos llevarán tu nombre con cariño perdurable En la forma que le corresponde, en la forma que le corresponde, a los hijos del buen padre Ahora en la fiesta de la Virgen, le rezaré con devoción Ahora en la fiesta de la Virgen, le rezaré con devoción A que ella tampoco se olvide, del compadre Rafael Aarón A que ella tampoco se olvide, del compadre Rafael Aarón Ni del amiguito, gracias de su redondo junio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!